¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera Porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar Tranguesor me hago Porque yo por la ley soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Jesucristo Padre gracias Señor Por esta palabra Yo te pido que en esta mañana Utilices a tu siervo y el poder tuyo Aplaste todo poder satánico En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Que Dios nos bendiga Amén, Amén Que Dios me lo bendiga Amén Que Dios bendiga al cielote también Amén Queremos agradecer al Señor Por esa gran victoria Que Dios le dio al equipo A los integrantes del equipo De la pregira Que ya gracias al Señor Ya regresaron a sus casas A cada una de ellas pues respectivamente Nuestro hermano Juan Van Ya creo que ayer Llegaba acá a Guanare El hermano Luis Eladio González también Así que Dios bendiga el trabajo De esos hombres de Dios Fue un trabajo pero fuerte fuerte Fue un mes Un mes hermano Recorriendo a toda Venezuela Y un tremendo sacrificio Pero Dios los honró Y gracias a ustedes Hermanos, hermanas Por el apoyo en oración Porque sabemos que Aunque ellos son los que se mueven En sus viajes También hay en la retaguardia Una cantidad de hombres Mujeres Ancianos y ancianas Clamando, orando Para que esas pregiras Sea algo especial Y así fue Gracias al Señor Tenemos informaciones Que Dios salvó almas Sanó enfermos Y lo más importante Que quedó la gente en expectativa Esperando solamente Que el doctor Jaime Puerta Con su equipo Cristo Sana Llegue en la fecha respectiva Que le corresponde a cada uno de ellos Así que Que Dios bendiga A todos los integrantes Del equipo de Prejir Encabezado por nuestro hermano Isidro Rodríguez Que Dios me le bendiga Vamos a la palabra Rápidamente Porque el tiempo se va Ok Es importante Es importante hermano Ver aquí Pablo se encuentra Con un problema Que quizás usted también Se puede encontrar Con este problema Yo me lo puedo encontrar Cualquiera Y Pablo se encontró Con un problema Fue Que tuvo que Amonestar Amonestar Aquí dice reprende ¿No? Amonestó A Al hermano Pedro ¿Por qué? Sencillamente porque Pedro estaba fallando Estaba fallando Estaba jugando Como se dice Para dos Para dos aguas Estaba haciendo un trabajo Yo diría Como de De hipocresía Así es Y eso Pablo lo vio mal Nosotros también Lo vemos mal Toda hipocresía hermano Es del diablo Que el señor lo reprenda Amén Entonces Pedro quizás lo veía bien Hay cosas que a nosotros Nos parecen bien Pero Delante de Dios No están bien Entonces Sucede que Pablo observó en él Que había Una cosa rara Y Y él no se quedó callado No es importante Que nosotros lo tomemos en cuenta Hay personas que ven a los demás Estaban fallando Y se quedan Con la boca cerrada O esperan un culto Para entonces Hablar No que por ahí Hay una persona Que no se que Pero bueno Llámelo Que saben los demás Llámelo aparte Dígale Mire hermano Usted no puede andar así Esto está malo Hable directamente con él Porque vamos a esperar Un culto Vamos a esperar Una campaña Vamos a esperar Una escuela dominical Para pasar aquí Bueno hermano Que hay una persona Así Así Pero Si usted sabe el nombre Y sabe quien es Llámelo aparte Y dígale A él Que se está conduciendo mal Y el apóstol Pablo Lo dice al verso 14 Pero cuando vi Que no andaba Rectamente Conforme a la verdad Del evangelio Dije a Pedro Delante de todo Dijo Si tú siendo judío Vives como los gentiles Y no como judío ¿Por qué obligas A los gentiles A judaizar? O sea Él le llamó La atención Los que estaban ahí Eran No eran Cualquier cosa Eran gente Integrante del equipo Integrante del equipo Y dice Que le llamó La atención El verso 15 Dice Nosotros Judíos de nacimiento Está hablando Pablo Y no pecadores De entre los gentiles O sea Él le dice Nosotros no somos gentiles Somos judíos El 16 dice Sabiendo que el hombre No es justificado Por las obras De la ley Sino por la fe De Jesucristo Nosotros también Hemos creído En Jesucristo Para ser justificado Por la fe De Cristo Y no por las obras De la ley ¿Por cuánto? Por las obras De la ley Nadie será justificado Déjate esa cosa No te estés Metiendo en problemas Que no son tuyos Así que tienes que Ponerte donde Tienes que estar Nosotros somos judíos Pero porque Le vamos a poner carga O nos vamos a parcializar Hacia alguien En particular Cuando estoy con los judíos Soy judío Pero cuando estoy Con los gentiles Soy gentil Entonces Si él es judío Vamos a ser judíos Dequiera que estemos Lo único que nosotros Las condiciones Que nos han puesto Es que no nos olvidemos De los pobres O sea Mantener lo que Se le había enseñado Y es importante Para nosotros Entender Que tenemos Que Amonestar Amonestar Creo que es importante La amonestación A tiempo Hay veces que dice La gente Dice bueno Este Es que Yo sabía Yo sabía Que él era así Pero después Que puso la torta Entonces Es mejor Llamarle la atención Antes que sucedan Las cosas No Mire yo sabía Que era carnal Yo sabía Que era maluco Yo sabía Que era Pero yo sabía Yo sabía Y porque no llamó A esa criatura Y lo amonestó Fuertemente Para que dejara Ese mal camino Gracias a Dios Por esos hombres Que continuamente Tienen Esa bendición De acercarse a uno Y decirle No tienes que corregirte Y nosotros tenemos Que recibirlo Con alegría Los siervos del Señor Los hombres de Dios Mujeres de Dios Cuando se nos corrigen No nos ponemos Con la trompa larga Jamás No Al contrario Debemos agradecerle Gracias Gracias Porque me has corregido A tiempo Me has corregido A tiempo Nosotros Tenemos que aprender Este ejemplo De Pablo Pablo no se quedó callado Y no salió corriendo Por allá A decir que Pedro Estaba haciendo esto No Él Se lo dijo Inmediatamente Eso debemos aprender Cada uno de nosotros Cuando usted vea En la iglesia Alguna cosa Algún hermano Que anda medio Medio de bandado Por ahí No se ponga A decirlo por allá No Llámelo Llámelo Si es posible Delante del pastor Mire el hermano Yo lo vi en esto Así 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 Y bueno Que se corrija Y eso es un favor Que le hacen a uno Entiende Entonces debemos tomarlo Con mucha tranquilidad Porque así es la única manera Que podemos crecer Cuando se nos corrige Cuando se nos dicen Nos dicen las cosas Claritas Amén Amén Y yo estoy seguro Que Pedro Lo agradeció Yo estoy seguro Que Pedro tomó el consejo Tomó el consejo Y no siguió ese camino El cual Él creía Que estaba haciendo bien Parece que le tenía miedo A un bando Le tenía miedo Tenía miedo Del hombre Pues miren Ni por miedo Ni por nada Nosotros no podemos Vender el mensaje A nadie No debemos Usar la hipocresía Con uno Lo tratamos De una manera Y a otro Lo tratamos De otra manera No Eso a Dios No le agrada La hipocresía Se mete mucho Entre los seres humanos Cuando Vemos a una persona Entonces cambiamos la cara Y cuando vemos otra Ponemos otra cara Ustedes tenemos Diferentes caras Como el Mil caras ¿Cómo llamaba ese Que salía en las películas? Ay Dios Mil caras Tenía Mil máscaras Y cada vez No lo conocían Porque tenía tantas caras Entonces cuando Lo esperaban de una forma Aparecía de otra manera Hay personas que tienen Más de mil caras Entonces no puede ser Nosotros Somos siervos Y siervas del Señor Que debemos Todo el tiempo Ser transparentes Como lo manda la palabra Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Gloria a Dios 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 Bueno nos sentimos contentos Ya El hermano Juan Luque Me deja Con la mil cara La mil cara Bueno queremos Recordarle pues Que el título es Pablo reprende a Pedro en Antioquía y reprender se entiende que es por exhortar y exhortación es igual a incentivación, a consejo y el que agarre el consejo pues le va a ir muy bien. El versículo que me corresponde es el 17 y 18 y 19, si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ya nosotros acá tenemos clara la situación, sabemos que Dios no quiere enseñar que debemos aceptar la reprensión y eso significa bajarla, servir, reconocer que somos humanos y que de una u otra manera nos equivocamos. Ahora fíjese acá en el nombre del Señor, una de las cosas que a mí me llama la atención es que el hermano Juan en su capítulo, en su versículo quise decir que me antecedió, dice por las obras de la ley nadie será justificado, una de las cosas que nosotros debemos entender y acá es lo que le está diciendo Pablo a Pedro, pero hoy Dios a través de las escrituras y la escritura que escribió Pablo nos lo está diciendo a nosotros. Me voy a tomar el atrevimiento y le voy a pedir al Cielito que le diga al que está al lado, hoy, dígalo, hoy nos lo está diciendo a nosotros. A nosotros. ¿A quién es que se lo está diciendo? A nosotros. A nosotros. Así que de pronto alguna persona que de pronto esté por allí predicando la ley y esté entonces dejando a un lado la gracia de Cristo, sepa que la ley no justifica a nadie, o sea que la ley no salva, la ley enseñaba el pecado pero no libraba del pecado, pero hoy estamos claros que lo que tenemos esperanza, como decía ayer, si estamos claros de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que nosotros tenemos la esperanza que fuimos lavados con esa sangre. Ahora, dice, y buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Esto también va para nosotros en este tiempo. Lo que hemos salido de la ley y hemos pasado a qué, a la gracia. Si yo me voy a acercar a Jesucristo para justificar mi pecado, Jesucristo no me va a apoyar mi pecado. El Evangelio no me va a apoyar mi pecado. De igual manera, ya nosotros tenemos, ¿qué? Ya nosotros tenemos sentencia de condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, maldad, diva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, oiga bien, cuando yo vengo a Cristo Jesús, yo vengo confiado de que Él me va a limpiar, ¿qué? Todos mis pecados. Y que cuando me limpia todo, oiga, todos mis pecados, inmediatamente nosotros estamos tan claros, estamos tan claros de que Dios nos lo limpió. Y estamos claros también que somos humanos. Como dice la Escritura, allá cuando Salomón le escribe en Esclesiastes, dice, bien claro que no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca pesque. Estamos claros que nosotros somos pecadores arrepentidos. Y por eso tenemos que estar claros lo que dice el proverbista en el 28.13, dice, que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Eso quiere decir entonces, muy claro, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros no podemos buscar a Cristo porque Cristo es amor, Cristo es una bendición, Cristo lo perdona, hoy peco, mañana vuelvo a pecar, puedo seguir pecando. Usted no se va a justificar porque Dios lo está mirando. La Biblia dice que Dios mira a los buenos y a los malos. Y aquí nosotros seguimos pues dándonos cuenta que dice la Escritura que Jesucristo no nos va a justificar nuestras cosas malas. Y voy a continuar en el nombre del Señor. Es por eso que Cristo ministro de pecado, de ninguna manera. Y acá nosotros tenemos que estar bien claro en esto. Cristo, y lo voy a volver a ratificar, no apoya pecado. Cristo saca los pecados. Y cuando nosotros hablamos de apoyar pecado, porque habla de ministro, o sea que Jesucristo no pastorea pecado, ni a pecadores que no quieren entender que tienen que limpiarse y que tienen que obedecer. Y Él los echa, ¿dónde? Fuera. Porque ante por la ley, la persona supuestamente entendía que estaba en pecado, pero ¿cómo se libraba? Ah, pero entonces viene y aprovecha la gracia de Cristo para seguir haciendo el pecado. No, de ninguna manera. Y un caso nosotros lo podemos tener en Simón el Mago. Simón el Mago, ¿qué pasó con Simón el Mago? Después que se había convertido, él quería seguir, ¿qué? En su malicia, él quería seguir en sus maldades. De hecho, quería comprar el poder del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios, que reconoció que lo estaba haciendo mal, que Jesucristo no apoya pecado, y entonces inmediatamente pidió perdón y pidió a los apóstoles que oraran por él para que Dios tuviera misericordia. Y es lo que estamos haciendo hoy desde acá para todos nosotros a través de esta radio, a través de esta televisora, a través de los matutinos en esos cinco continentes, pidiéndole a Dios misericordia para que entendamos que Jesucristo no apoya pecados, sino que limpia los pecados y el que él viene a él no lo echará afuera, sino que lo adhiere a él y lo anota en el libro de la vida. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esto lo está confirmando. Si después que yo soy limpiado del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del hurto, de tantas cosas, en el caso donde venía de la brujería y la hechicería, entonces, y yo vuelvo otra vez a la hechicería, nada, nada me dice a mí que me voy a salvar si yo no entiendo y reconozco que tengo que mantenerme con Jesucristo limpio. Una cosa que está acá bien clara, que me llamó mucho la atención, es que tenemos un rey, el rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl? Después que echó las brujas, los hechiceros para afuera, ¿cómo terminó el rey Saúl? ¿Buscando qué? Buscando brujo, buscando brujas, buscando hechiceros. ¿Y cómo terminó el rey Saúl? Con una espada. Él mismo. ¿Y a dónde está? La Biblia no me dice a mí que él fue salvo. Algunos tienen que entender que el que se suicida, el que intenta contra la vida, el que se quita la vida, no puede decir que es salvo. Y este señor terminó. ¿Por qué? Porque él pensó que Dios era apoyador de pecado. Y hoy para nosotros, nosotros tenemos que estar bien claros. Dios no es apoyador de pecado. Si usted se aparta, usted alcanza la misericordia de Dios. Pero si se pone con las mil caras, como dice mi pastor Juan Luque, por acá ponemos una cara de evangélico y por ahí una cara de prostituto, una cara de homosexual, una cara de pecador. Entonces, ¿qué viene a hacer? Usted se está engañando a sí mismo porque sepa lo que, si usted está en esas condiciones, Cristo viene, usted se queda. Pero no es el hecho que usted se quede. El hecho es que usted, en esta mañana, entienda que Dios le está dando una oportunidad. Abra su corazón, reconozca y llene al entendimiento de que Jesucristo está acá, está allí donde está usted. Él dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre y son miles y miles y miles que están congregados en estos matutinos. Hoy es el día que usted puede mejorar su vida espiritual. Y para concluir, 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué pasó? Cuando yo entendí por la ley que lo que yo hacía era malo, entonces ella me obliga, oiga bien, de pronto, porque no tiene la capacidad o no tiene el empuje de quitarme o darme la sanidad, entonces ella me empuja a saber, a buscar, porque ya yo sé que estoy enfermo de pecado, pero necesito quien me quite el pecado. Bueno, ella me empujó, la ley, por la ley, estoy que, dice la escritura bien claro, y lo voy a volver a repetir en el nombre del Señor, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Estoy muerto, ya no tengo oportunidad, pero como yo sé que tengo que tratar de vivir, tengo que tratar de buscar, tengo que tratar de existir, entonces busco una salida. Y la salida aparece en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos estudiando? La vida de Pablo y expresando su experiencia cuando se enfrentó a la actitud hipócrita que vivía el apóstol Pedro. Muy renombrado, pertenecía a lo más alto de la iglesia del Señor, la alta responsabilidad como era el grupo pastoral, caminó con el Señor, vio los milagros del Señor. Él juntamente con Jacobo y Juan, allá eran los que los mandamases, vamos a llamarlo así, de la iglesia en aquel tiempo. Pero Pablo, como hombre de Dios que era, él reprendió duramente a Pedro por la actitud hipócrita que estaba viviendo. Porque el Evangelio no es lo que usted habla, el Evangelio no es solamente eso, sino lo que usted vive, lo que usted vive, no lo que usted solamente lo que usted predica, sino lo que nosotros también debemos de vivir. De tal manera que él vivía una vida de hipocresía, de tal manera que se juntaba con los gentiles, jugaba con ellos, hablaba con ellos y no había problema. Cuando vino alguna comisión de allá, de la iglesia, a cargo de Jacobo, entonces él se retraía y no era participante. ¿Por qué? Porque se practicaba mucho lo que se llama la circuncisión y se unía a gente y era de condenar. Pablo le dice, porque hay que tener mucho cuidado cuando se va a reprender a un ministro del Señor. Recuerde que la Biblia dice, no reprendas al anciano, no, aconsejalo como padre. Si vas a hablar con alguien, tienes que estar seguro de lo que vas a hablar. Busca testigo, busca testigo, dos o tres testigos y habla con él con mansedumbre, porque así manda la escritura. Pero Pablo dijo, yo lo vi, cuando vi y oí lo que estaba haciendo Pedro, no me gustó. ¿Por qué? Porque era de condenar. Porque hay una lucha entre la ley y la ley y la gracia. La ley que viene a través de Moisés, pero la gracia que viene a través de Jesucristo. La ley, uno conoce el pecado, pero también la ley es muerte. Entonces querían seguir con los mismos preceptos, las mismas ordenanzas. Fue un desliz que tuvo Pedro, porque nosotros recordemos en el capítulo 10 del libro de los hechos que Pedro entendió de que Dios también aceptaba a los gentiles y que el evangelio era totalmente para todos, pero no podíamos confundir la ley con sus preceptos a la ordenanza de la gracia de Dios. Cuando venga alguien y decirle que usted tiene que circuncidarse si usted no es salvo y a guardar los mandamientos, dígale, no señor, las cosas no son así. Hay cosas que se guardan, pero por gracia, por gracia. Y eso fue lo que Pablo nos quiere enseñar en el versículo 20. Todo lo que nosotros conocemos, como es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Oiga lo que dice el sagrado texto con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el verbo que más resalta aquí? El vivir. Él sabía que la ley conducía al pecado a la muerte. Nadie podía cumplir la ley. Era una carga que nadie pudo llevar. No podía. Los preceptos eran si lo hace vivirá, si lo hace vivirá, si no lo hace morirá, morirá, acabará, diente por diente, ojo por ojo. Nadie pudo cumplir esa ley. ¿Para qué? Para que apareciera el pecado y apareciera el pecado y entonces entendiéramos la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Ya no vivimos según la carne, sino que ahora vivimos según el Espíritu. En la palabra dice que cuando Ezequiel estaba con aquel grupo de huesos secos, dijo vivirán estos huesos y luego representa que era Israel. Ellos no podían tener vida antes que viniera el poder del Espíritu. Cuando Ezequiel dijo Espíritu de los cuatro vientos, vení y soplá. Y eso fue un gran ejército. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él lo cargaba a Cristo para arriba y para abajo. Aquí tengo a Cristo, lo sacó de la cruz y lo cargaba. Aquí estoy andando con Cristo para arriba y para abajo. No, era la vida que tenía Cristo, como vivió Cristo, como anduvo Cristo, pero él no lo podía lograr con su fuerza. Necesitaba la ayuda de alguien, alguien vivificante, algo poderoso y eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso él pudo exclamar con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa yo? Mi persona, mis deseos, mis pasiones, lo que yo quiero, lo que a mí me place. Ya yo no hago lo que yo quiero. La carne tiene que desaparecer y entonces vienen los deseos de Cristo, el plan de Cristo, como hace Cristo, como camina Cristo, como predica Cristo, como sana Cristo, de tal manera que al creyente lo llaman cristiano porque se parece a Cristo. La gente tiene que ver en nosotros no las palabras sino el ejemplo en lo que nosotros hacemos y digan tú eres evangélico. Usted está en el taxi y uno dice una grosería y usted dice hazle lucha. Está en la casa, en el trabajo o en el liceo y le dicen Henry Ramón, usted dice aleluya, ese es evangélico, este tipo puro hablando de Dios. El pelotero ¿por qué se conoce? Porque todo el tiempo está hablando de pelota. El boxeador ¿por qué se conoce? Todo el tiempo anda haciendo sombras él mismo. El enamorado todo el tiempo anda, anda, se conoce, ese es un picaflor, pero el santo se conoce porque tiene una sonrisa. El santo se conoce porque tiene una aleluya. El santo se conoce porque no guarda rencor, no guarda odio, lo persigue, en murmura y él solamente le dice que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. ¿Por qué? No lo puedes hacer tú, ni lo puedo hacer yo, pero hay un poder grande y poderoso que se llama el Espíritu Santo que se le mete a uno de tal manera que tus manos ya no son tus manos, tus orejas ya no son tus orejas, tu boca ya no es tu boca, tus pies ya no son tus pies, tú has sido transformado, se metió el poder del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! 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 ¡No vivo yo! Por eso es cuando hermano que dice no es que yo, es que yo, ya usted está, como dicen por ahí coloquialmente, usted está en broma, hermano, usted está medio zancochado, usted no está viviendo para Cristo, por eso Pablo dice ya yo no vivo yo, más vive, ¡Gloria a Dios! ¡Vive! ¡Vive Cristo en mí! De tal manera que Cristo no ha muerto, Guadal está lleno de cristianos que andan de arriba a abajo, que andan hablando de Cristo, hablando la palabra de Cristo, hablando de Cristo, ¿qué habla usted en el colegio? ¿Qué habla usted con los amigos? ¿Qué habla usted con los compañeros de trabajo? Solamente tenemos que hablar como lo hacía Cristo, Cristo dijo mi padre trabaja, hasta ahora y yo también trabajo, mi trabajo viene y yo estoy trabajando en la obra del Señor, en la viña del Señor, lo estás haciendo tú, no, lo estoy haciendo yo, no, Cristo en nosotros, ¡Aleluya! La esperanza de gloria, no vivo yo, vive Cristo en mí, Henry se llama Henry, pero yo no soy Henry, yo soy Cristo, todos somos Cristo, todos somos Cristo, usted en su caso, usted es Cristo, Él nos dio la autoridad y Él dijo, cosas mayores que las que yo hice, vosotros también haréis, porque yo iré al Padre, pondré corazones nuevos dentro de nosotros, diga un gloria a Dios y diga, Cristo está en mí, Cristo vive en mí, y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, ese pedacito, porque es normal, no hemos desaparecido, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, lo que yo hago, lo vivo por la fe, la confianza, la fe de que Él va a volver por mí, lo hago porque yo sé que Él tiene un lugar maravilloso, donde está preparándolo, Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, esa es la fe que nosotros tenemos, por eso vivimos para Cristo, porque en el cielo, al único que recibieron con victoria, fue a Cristo, a quienes van a recibir en el cielo con victoria, a los que se parecen a Cristo, los que hablan como Cristo, dijo, alzados o puertas eternas, y entrará este Rey de Gloria, ¿quién es este Rey de Gloria? El Rey de Israel, Jesucristo, entonces nosotros tenemos que parecernos a Cristo, usted no puede vivir como el mil máscaras, una máscara para acá, que usted me ve una máscara, una cara aquí, ay que bonito la mano gente, y cuando usted me conoce, me veía amargado, dice, ese es el espíritu de mil máscaras, si hermano Juan, muy bien esa palabra, entonces, ¿por qué? porque no hay que desechar, la gracia, la gracia de Dios, no es la ley, es la gracia de Dios, por gracia soy salvo, por medio de la fe, Cristo murió en la cruz del Calvario, no para que usted ande guiándose, por preceptos, mandamientos de hombres, inventos de la imaginación del hombre, es la palabra, si alguno no habla conforme a la palabra, no conoce al Señor, y si usted y yo no vivimos la palabra, ay caramba, ay, 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 tenemos grandes problemas, vamos a vivir para Cristo, y decir como dijo Pablo, con Cristo, estoy juntamente crucificado, no vivo ya yo, no yo, sino Cristo, en mí, ya se acabó, tan poquito, bien, ay, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, yo estaba emocionado esperando más, bueno, todo es para bien, es mejor que quedemos con ganas, ¿verdad? Ok, adelante, gloria a Dios, bueno, amados hermanos, a mí me corresponde el verso 1 y el verso 2, del capítulo 3 del libro de Gálatas, y comienza una nueva enseñanza, el espíritu se recibe por la fe, y dice el verso 1 de la siguiente manera, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros, recibiste el espíritu por la obra de la ley, o por el oír con fe, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Galacia, y le dice, los llama insensatos, oh Gálatas insensatos, ¿por qué el apóstol Pablo usa este término para la iglesia de Gálatas? porque la iglesia de Gálatas había recibido anteriormente la palabra del Señor, pero parecía que se había desviado de los consejos que Pablo ya le había enseñado en la iglesia, una persona insensata es una persona que no agarra consejo, es una persona que conociendo la verdad, conociendo las escrituras, se desvía de las escrituras, a ser otra cosa de cualquier invento que haya inventado cualquier persona, las personas insensatas son las que inventan por allí falsas doctrinas, falsas normas, pero las personas sabias son las que agarran el consejo, son los que obran conforme a la palabra del Señor, y hacen lo que esté escrito en la palabra de Dios, ya el apóstol Pablo le había enseñado a los de Gálatas las escrituras, pero ellos se habían desviado, y por eso él usa este término para la iglesia, oh Gálatas insensatos, y sigue diciendo, quien os fascinó para no obedecer la verdad, el Señor nos manda es a obedecer la verdad, y quien es la verdad, Jesucristo, y cuáles son las órdenes de Jesucristo, los que está escrito en la palabra del Señor, él dice en el libro de Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, quieres conocer la verdad, está escrita en la palabra del Señor, si tú obedeces a la palabra de Dios, serás llamado sabio, pero si te desvías de la palabra del Señor, serás llamado insensato, el infierno está lleno de insensatos, el paraíso está lleno de gente sabia, que cuando le dieron el consejo, no pensaron dos veces para obedecer, porque nosotros los pastores, los evangelistas, aconsejan a las personas, es para que un día, el cielo esté lleno de gente, de guanareño, de caraqueño, de venezolano, que sea obediente, a la palabra del Señor, las iglesias prosperan, los hombres de Dios prosperan, cuando obedecen, a lo que está escrito, a la palabra del Señor, cuando no se desvían, a la izquierda, ni a la derecha, sino que andan de acuerdo, al camino que es Jesucristo, y Jesucristo, es la revelación, de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor aquí, a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo, fue ya presentado claramente, entre vosotros, como crucificado, porque el apóstol Pablo, le recuerda la crucifixión de Cristo, a los de Gálatas, porque a través, del sacrificio de Jesús, en la cruz del Calvario, comienza un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia del Señor, y que los de Gálatas, como eran gentiles, ellos no tenían que guiarse, según la ley, sino según la fe, en Jesucristo, cuando Cristo muere en la cruz, en la cruz del Calvario, comienza el tiempo de la gracia, comienza el tiempo de los gentiles, dice la palabra de Dios, que el manto, el velo, se rasgó en dos, comienza el tiempo, de que nosotros, acudamos a Jesús, y agarremos la salvación, a través de la fe, en Jesús de Nazaret, nosotros no somos salvos, por obra, sino por fe, en Jesús de Nazaret, dice el verso número dos, esto solo quiero saber de vosotros, recibiste el Espíritu, por la obra de la ley, o por el oír, con fe, la fe viene por el oír, y el oír, la palabra del Señor, quieres estar lleno, del Espíritu Santo, quieres que los cielos, se abran para tu vida, quieres caminar, en éxito, y en victoria, es necesario, creer a las promesas, que están en la palabra, del Señor, es necesario, que nos guiemos, por el Espíritu Santo, es necesario, estar trabajando, en la obra del Señor, es necesario, estar dando los frutos, del Espíritu Santo, las personas sabias, creen en lo que está escrito, en la palabra del Señor, cuando nosotros, confesamos, nuestros pecados, delante del Señor Jesús, estamos diciendo, de que creemos, a lo que está escrito, en la palabra del Señor, y cuando nosotros, creemos, a lo que dice, la palabra del Señor, inmediatamente, pasamos a ser, templo, y morada, del Espíritu Santo, por eso cuidamos, nuestros cuerpos, por eso estamos aquí, en el matutino, porque creemos, que el Espíritu Santo, está con nosotros, todos los días, ayudándonos, fortaleciéndonos, y dándonos el ejemplo, a través de otras personas, para seguir, este camino, que es el Evangelio, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, y es, gloria a Dios, 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 adelante hermano, Carbona, Dice el tren, tan necios sois, habiendo comenzado, por el Espíritu, ahora vais, a acabar, por la carne, tantas cosas, habéis, padecido, en vano, si es que, realmente, fue, en vano, el apóstol, cada vez recordando, y exhortando, para la iglesia, verdad, de, de mantenerse, en la búsqueda, del Señor, de mantenerse, en las cosas, espirituales, porque él vio, que ellos se habían, descuidado, verdad, de mantener, la comunión, con el Espíritu Santo, ya vio, el apóstol, está viendo allí, que ya este, los discípulos, la congregación, no le daba libertad, al Espíritu Santo, lo está viendo, que estaban, entrando en un área, de materialismo, de la carne, y, y le costaba, un padre, gloria a Dios, en ese momento, y entonces, él empezó, veo que han decaído, espiritualmente, veo que el Espíritu Santo, no se está moviendo, no hay la manifestación, veo que, están metidos mucho, en el materialismo, y han descuidado, la manifestación, del Espíritu Santo, en su vida, y a él le preocupó esto, que habiendo comenzado, en el Espíritu, habiendo comenzado, una iglesia fogosa, habiendo comenzado, una congregación, hermano, en los movimientos, del Espíritu Santo, que en los últimos días, en los días más peligrosos, esté, en el conformismo, haya decaído, y esto preocupa, a cualquier pastor, a cualquier ministro, que vea que la iglesia, la congregación, le cuesta, Pablo, que no va al culto, porque está en el trabajo, no va al culto, porque está en diligencia, hermano, este ya está en la carne, este está en el materialismo, y ha olvidado, la gran obra, del Espíritu Santo, en su vida, ha olvidado, que el Espíritu Santo, lo ha sellado, lo ha cambiado, para hacer templo, y morar de él, y el apóstol, se preocupó mucho, por esto, en la iglesia, entonces, es necesario, nosotros, preocuparnos, para que el Espíritu, permanezca, en nosotros, y le dice, o es que es en vano, acaso es en vano, todo el tiempo, que llevamos sirviéndole al Señor, para que en los últimos tiempos, nos desviemos, de la enseñanza, va a ser en vano, el trabajo que hemos hecho, en el Señor, para que a cualquier, hora que se levante, cualquier falso maestro, cualquier falso apóstol, nosotros vamos a correr, a él, a seguir la enseñanza de otro, y dejar, a un lado, la enseñanza de Jesucristo, a olvidar la verdad, y dice el apóstol, y todo el trabajo, es en vano, si acaso, es en vano, o sea, que le está diciendo, si acaso, fue que algún día, llegaste a creer, vamos a permanecer, en la verdad, vamos a permanecer, en el camino, no dejemos, que el fuego, que el Espíritu Santo, ha puesto en nuestra vida, se apague, él mismo dijo, avivá, el fuego, avivá ese fuego, vamos a avivar, el fruto, el Espíritu, en nuestra vida, y no nos descuidemos, porque estamos en días peligrosos, Dios les bendiga, gloria al Señor, que toda la gloria, esté del Señor, dice acá, el versículo 5, aquel pues, que os suministra, el Espíritu, y hace maravilla, entre vosotros, lo hace, por la obra de la ley, o por, el oír, con fe, fíjense acá, lo que enseña, Pablo, Pablo le está explicando, a los gálatas, se sorprende Pablo, de que, como ellos habían comenzado, por el Espíritu, ahora, están caminando, conforme a la, obre la carne, la Biblia nos enseña, que tiene oído, para ir, oiga lo que el Espíritu, dice a la iglesia, Pablo pues, acá, inspirado por el Espíritu, pastor, pues, lleno de conocimiento, de sabiduría, le está, tratando, de explicarle, a los gálatas, y a aquellas personas, que comenzaron, por el Espíritu, ahora, ve como está, caminando torcido, ve que ahora, no se predica la palabra, ve que ahora, lo que se habla, de prosperidad, ve que ahora, se habla, se habla de tantas cosas, mas no se habla, de la venida de Cristo, lo más importante, es de que nosotros, hablemos, de que Cristo, viene a levantar la iglesia, Pablo le dice, ustedes, hoy, oyeron, de que, a través de, oír con fe, se recibe, el Espíritu Santo, de creerle al Señor, Pablo le dice, han oído, de Jesucristo, han oído, de Jesucristo, le han predicado, le hemos enseñado, ahora vemos, como están caminando, torcidos, hay muchas personas, que han comenzado, en el Espíritu, mucha gente, que hoy en día, lo vemos, hoy, predicando, otro evangelio, fácil, otro evangelio, este, laic, como se dice, pero, recordemos, que el evangelio, que Pablo, trata de explicarle, a los gálatas, es un evangelio, que se camina, por el Espíritu, es un evangelio, que se vive, conforme, a la fe, del Señor, conforme, a lo que está escrito, la Biblia, nos enseña, que el Señor, es el mismo, de hoy, de siempre, el Señor, no cambia, hay mucha gente, que está cambiando, el evangelio, no hay más evangelio, hay un solo evangelio, pero hay gente, que busca la comodidad, busca, andando conforme, a su deseo, no es conforme, al deseo, sino conforme, a Dios le quiere, que usted camine, y yo caminemos, acá dice, oí, por el, por el oír, con fe, cuando usted oye, usted aprende, hay mucha gente, que no quieren oír, la Biblia dice, que oirá el sabio, y aumentará el sabio, hay mucha gente, que no, le gusta oír, pero le gusta enseñar, hay gente, que le gusta enseñar, más no le gusta oír, si usted le gusta enseñar, debe oír, para adquirir, sabiduría, si usted es sabio, quiere adquirir, sabiduría, debemos oír, oiremos, y vamos a aumentar, el sabio, a mí me gusta oír, a las personas, me gusta oír, el niño, cuando practica, me gusta oír, porque me interesa aprender, y me interesa entender, sabiduría, porque la palabra del Señor, me enseña, que la fe, viene por el oír, entendemos, usted que me está, oyendo, usted va, va a adquirir sabiduría, porque usted está oyendo, los matutinos, usted está viendo, los matutinos, usted oye la palabra, y usted va a entender, o va a adquirir sabiduría, el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado, por justicia, Abraham creyó a Dios, es muy importante, de que usted le crea a Dios, Abraham hoy, hasta el día de hoy, tenemos nosotros, como ser hijos de Abraham, por la fe, porque le creemos, Abraham creyó a Dios, y le fue contado, Abraham, aunque se vio su capacidad, que ya su cuerpo estaba muerto, aunque le creyó a Dios, Dios, hoy por hoy, se habla de Abraham, debemos creerle, hoy por hoy, se predica la palabra, amigo, usted que no creyó, créale el Señor, créale, y verá que usted también, será salvo, crees tú, y será salvo tú, y tu casa, la fórmula este, que usted tiene, cree creerle a Dios, la fórmula de Abraham, fue que le creyó a Dios, y la Biblia dice, el que le crea a Dios, cuando usted se acerque, debe creerle, que Dios le va a premiar, que Dios le bendiga, y Dios le guarde, gloria a Dios, 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 adelante, para todos los hijos, amén, gloria a Dios, dice, el 7 dice, sabe por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo, que Dios había de justificar, por la fe, a los gentiles, dio de antemano, la buena nueva Abraham, diciendo, en ti serán, bendita, todas las naciones, bueno, vemos que, el apóstol, está hablando, gloria a Dios, porque la iglesia, de los gálatas, pues se había desviado, ellos, querían justificarse, a través de las obras, y no querían vivir, el evangelio, conforme a la fe, que había sido enseñado, y, por eso, él le dice, que, sabe por tanto, que los que son de fe, estos son hijos, de Abraham, la iglesia dice, que Abraham, fue, declarado, el padre de la fe, porque él, le creyó a Dios, que importante, hermano, es creer, a lo que dice, la palabra de Dios, creer, como dice, es pues la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, nosotros, como humanos, estamos acostumbrados, a ver, así dijo Tomás, bueno, yo si no veo, no creo, porque nosotros, la, la parte humana, siempre, quiere, justificarse, viendo, pero la iglesia dice, bienaventurado, los que no vieron, y creyeron, ese es un privilegio, muy grande, y eso es lo que Dios, nos está enseñando hoy, una de las cosas, que el apóstol Pablo, siempre habló, es eso, dice que, él dijo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, que se necesita, fe, para creer, a la palabra del Señor, no vivimos, por obra, porque las obras, no nos justifican, delante del Señor, nos justifica la fe, en el momento difícil, en el momento de prueba, la iglesia dice, derribado, pero no destruido, tenemos que pelear, la buena batalla, de la fe, echar mano, de la vida eterna, dice la palabra del Señor, entonces, por eso es que dice, y la escritura, previendo, que Dios sabía, de justificar, por la fe, a los gentiles, dio de antemano, la buena nueva, Abraham, diciendo, en ti serán benditas, todas las naciones, que íbamos a saber nosotros, verdad, no habíamos nacido, cuando Dios dio estas promesas, Abraham, pero a través de la fe de Abraham, nosotros recibimos bendición, y el Señor, cuando hizo la oración, allí, en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 17, dice que, el Señor oró, y también nos incluyó, en esa oración, porque, esa es la voluntad de Dios, entonces hermano, que importante es, que nosotros, no perdamos de vista esto, que no nos vamos a justificar, por las obras de la ley, sino que nos justificamos, por la fe, en Jesucristo, en la palabra del Señor, vamos a creer al Señor, y vamos a confiar en su palabra, porque, el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, en esta mañana, Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, que Dios nos bendiga, me corresponde, el texto número 9, y el 10 dice, de modo, que los de la fe, son bendecidos, con el creyente Abraham, porque todo lo que depende, de la sobre de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito, todo aquel, que no permaneciere, en todas las cosas, escritas en este libro, para hacerlo, aquí hay un contraste, entre la fe, entre la gracia, y la ley, y el apóstol, a través de esta escritura, nos está recordando, que la fe, es la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, y Dios se lo dijo a Abraham, en los tiempos antiguos, y Pablo, le está hablando, a la gente, que se estaban yendo, por la ley, le dijo, que de modo, que lo que dependen, de la fe, son bendecidos, como Dios bendijo a Abraham, Dios, la buena nueva, a Abraham, que en él, serían benditos, todas las naciones, de la tierra, y a través de Jesucristo, el autor, y consumador, de la fe, nos ha entregado, esa fe, a nosotros, a los creyentes, no es por obra, no es por la ley, porque le dice la Biblia, que no permaneciere, en la ley, para hacer, todas las cosas, hay que hacer, todas las cosas, pero vino Jesucristo, nos ha entregado, una fe, le ha entregado, una fe, el pueblo, nos ha entregado, una fe a nosotros, para que creyésenos a Dios, para que creyésenos a la palabra, y así nosotros, poder salvos, que Dios nos bendiga, Gloria a Dios, 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 Adelante, hermana Carmen, que el Señor, nos continúe bendiciendo, en esta mañana, amén, dice el once, y, que por la, porque la ley, ninguno, se justifica, para Dios, es evidente, porque el justo, por la fe, vivirá, y la ley, no es de, no es de fe, sino que dice, el que hiciera, estas cosas, vivirá, bendita sea, la gloria de Dios, hoy en día, vemos como dice, la palabra, que, y que por, ninguno, se justifica, por la ley, ninguno, se puede justificar, delante del Señor, porque, no es por la ley, que vivimos, es por la fe, en Cristo Jesús, bendita sea, la gloria de Dios, muchos se justifican, muchos dicen, creer en Dios, y se justifican, y dicen, no, yo vivo bien, como vivo, yo estoy bien, como vivo, yo no necesito, este, convertirme en evangélico, porque, los evangélicos, son aburridos, porque, esto no es para mí, y se justifican, yo hago, buenas, dádivas, yo visito, a los enfermos, yo le doy esto, a los pobres, pero déjame decirte, en esta mañana, tú que estás escuchando, y estás oyendo, que no es por la ley, para que ninguno, se justifique, porque, para con Dios, es evidente, porque el justo, por la fe vivirá, porque el justo, por la fe vivirá, porque es por fe, que se cree, que tenemos salvación, y tenemos vida eterna, porque el que cree en Cristo, como dice la escritura, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, bendita sea la gloria de Dios, y es por la palabra del Señor, dice, es por la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de los que no vemos, nosotros no hemos visto al Señor, pero sabemos por fe, que Cristo, pronto, de venir a esta iglesia, a rescatar, un pueblo, que se guarda santo, y justo para Él, aleluya, porque hay que vivirlo, por la fe, esperar, en el Hijo de Dios, que pronto, de venir a este mundo, a buscar, y a rescatar al pueblo, que por Él, Dios, su vida, bendita sea la gloria de Dios, y la ley, no es fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, pues déjame decirte, que si tú sigues creyendo, y justificándote a tu ley, y justificando, que tú estás bien con Dios, déjame decirte, en esta mañana, que si tú estás pescando, no estás bien con Dios, porque ningún adultero, ningún fornicario, ningún idólatra, nada de todas estas cosas, podrá ver el rostro de Dios, porque en la presencia de Dios, tiene que haber santidad, en la presencia de Dios, ¿por qué? porque tiene que haber santidad, porque el que murió, en la cruz del Calvario, es santo, y es santo, y es santo, y es santo, y es santo, porque Dios, en su palabra, lo dice, que sin santidad, nadie le verá el rostro, si tú sigues opinando, lo mismo, viviendo, según justificándote, por la ley, estás equivocado, déjame decirte, que en esta mañana, hay oportunidad, para tu vida, no te justifiques, como el hombre, no te justifiques, por la ley, justifícate, en la sangre de Jesucristo, que fue derramada, en la cruz del Calvario, Él dio su vida, Él pagó un precio, muy grande, para que tú, por la fe, recibas la corona, de vida eterna, Dios te bendiga, y Dios te guarde, en esta mañana, gloria a Dios, 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 adelante, pastor, hermana, hermana Marlene, amén, el versículo 12, dice, y la ley, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá, por ella, está aclarando, verdad, que la ley, no es de fe, una ley, es un mandamiento, una ordenanza, una orden, y si es de ley, no es de fe, claro está, hay doctrinas, acerca de que, nos critican a nosotros, porque que no guardamos, el día sábado, que no vivimos, según la ley, porque según, el libro de Génesis, hasta, de Euteronomio, son los libros, que Dios mandó, porque ahí están las leyes, pero sabemos, que la palabra del Señor, nos enseña a nosotros, acerca, que dijo Jesucristo, acerca, de ese mandamiento, un joven, se le presentó, al Señor Jesucristo, y el Señor le dijo, los mandamientos, sabes, los mandamientos, los has guardado, le dijo, desde mi juventud, no adulterarás, no fornicarás, todo eso lo he guardado, y el Señor le dijo, bueno, te falta una sola cosa, y él seguramente, dice, seguro que esa también me la sé, seguro que esa también la he cumplido, y le dijo al Señor, anda, vende todo lo que tiene, y dáselo a los pobres, ahí si es verdad, que lo raspó, verdad, porque la fe tiene que ponerla por obra, y entonces él decía, que estaba listo, porque se sabía todos los mandamientos, pero no es una cosa de libros, que tiene que aprender, será todo por orden, sino que tiene que poner, la fe es poner, la fe por obra, la fe es poner en práctica, lo que se cree, lo que uno sabe, del Señor, dice el versículo 13, Cristo nos redimió, de la maldición, de la ley, ha hecho por nosotros, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito, todo aquel que es colgado, en un madero, el Señor, hizo que nosotros, nos quedáramos libres, de esa maldición, como, porque él se hizo maldito, muriendo en una cruz, cosa que a él, no le tocaba padecer, porque él no había hecho, ninguna clase de pecado, pero, eso fue lo que el Señor hizo, para que hoy en día, nosotros fuésemos libres, de esa maldición, del pecado, Cristo les ama, amén. Y eh, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que acabó.